Primera pregunta a las 10 al hilo. Andá despacio. ¿A quién huele la transpiración del indio Solari? ¿Qué? ¿Así de una? ¿Por qué te estoy preguntando? Todo tiene una razón, chicas, Iván. Después se las explico o, no sé, vengo mañana y luego lo extendemos. Al indio. Al indio. Listo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Querés aclararlo acá? Te conviene. Te conviene, tienes razón. A un amor francés. Llame, os llame. Bueno, porque Martín, mi hermano, tocaba con el indio y, bueno, era su productor. Bueno, ahí están, juntitos. Hermoso. Y antes de ser el baterista de los fundamentalistas del aire acondicionado, que es la banda anterior del indio, el indio lo invita a Martín a tocar al Estadio Único de La Plata, como músico invitado, tocó como seis temas, una cosa así, y Martín me invita. Y vos estabas al costado del escenario. Y Martín me dice, ponete en la pata, o sea, en el costado del escenario. Yo estaba embarazada de Benito. Mirá. Que está acá. Ponete ahí, así ves el show desde adentro. Yo estaba fascinada. Imagínate. En el medio del pogo de Jijiji. Yo lo veo al indio que gira hacia donde estoy yo y encara, porque ahí tenía una toalla para secar su transpiración, esa a la que vos me preguntabas a qué huele. Exactamente. Y un agua. Yo decía, no, trágame tierra por Dios. Sí, en el medio de su camino. Y cuando se acercó dijo, ¿qué haces, caramelito acá? Ah, hermoso. Qué bello. Y te abrazó. Y me besó. Antes de agarrar la toalla. Claro. Tú sabes toalla, básicamente, de repasador. Se secó con mi roma, pero delicado.